Digimon Adventure La historia se centra en 7 niños Taichi, Yamato, Sora, Koushiro, Mimi, Ho y Takeru Que quienes durante una excursión escolar a un campamento de verano Son transportados inesperadamente a otro mundo conocido como el Digimundo Armados únicamente con unos dispositivos digitales que llegaron a sus manos Los Digivice, allí se encontrarán con unas extrañas criaturas llamadas Digimons Que alegaran ser sus compañeros Teniendo que con su ayuda aprender a sobrevivir pese a las adversidades De estar en un mundo desconocido Descubriendo tras un tiempo que la razón de estar allí es que ellos son los niños elegidos Seleccionados para luchar contra las fuerzas de la oscuridad Que quieren apoderarse del mundo digital y el mundo real Impresiones Estrenada el 7 de marzo de la primavera de 1999 Digimon Adventure También conocida bajo el título de Digimon Digital Monsters Es un anime original producido por los estudios Toy Animation Siendo la primera propuesta animada de la franquicia Digimon Marca aún en vigencia Nacida originalmente como un juguete del tipo mascota virtual a lo Tamagotchi Pero que a diferencia de este presentaba la particularidad De permitir conectar dos de estos para hacer que tus bichejos digitales Entraran en batalla franquicia que con el tiempo logro ganar fama y derivar no solo en varias series de animes Si no también en mangas, videojuegos, novelas y otros productos varios Habiendo sido un fenómeno que en su momento logró rivalizar con la en ese tiempo imparable El anime que contó con un total de 54 episodios dirigidos por Iroyuki Kakudou Transmitidos originalmente en la región latinoamericana a través del ya extinto canal Fox Kids Cuenta con un trabajo de doblaje que aunque con algún que otro error o fallo por aquí y por allá Resulta bastante bien hecho, siendo la mayor modificación con respecto a la versión original Lo referente a los nombres de los protagonistas Con los cuales por alguna razón se optó por tomar los nombres empleados en la versión norteamericana de la serie La cual si que llegó a contar con un nivel de edición y censura mucho mayor venida de manos de la empresa Saban Entertainment Adicionalmente Digimon Adventure cuenta con dos películas La primera es una precuela titulada Digimon Adventure Movie Estrenada un día antes del estreno de la serie y dirigida por Mamoru Soda En la cual se nos relata cierto evento acontecido varios años antes de los sucesos del anime Y que en el mismo igualmente se nos es mencionado pero de manera muy resumida La segunda película titulada Digimon Adventure Bokura no Wargame E igualmente dirigida por Mamoru Soda Vino a ver la luz el 4 de marzo del 2000 Teniendo esta el papel de secuela al ubicarnos 6 meses después del final del anime Y presentándonos una historia totalmente nueva Como dato curioso cabe mencionar que años después Osoda reciclaría la trama de esta película para su producción del 2009 Summers Wars Aunado a lo anterior También existe otra producción de carácter cinematográfico conocida bajo el nombre de Digimon The Movie La cual es solo un copia y pega muy mal hecho de las dos películas anteriores En conjunto con la primera película de la secuela de Digimon Adventure Digimon 02 Llevado a cabo por la ya mencionada Saban Entertainment La cual deja mucho que desear presentando una edición muy poco agraciada Y modificando en buena medida las historias de los trabajos que tiene como base En pos de que los mismos sean capaces de presentar algún tipo de relación argumental La serie además de todo esto cuenta con una versión en formato novela En donde se relata básicamente la misma historia Aunque profundizando más en ciertos detalles Otorgando explicaciones más detalladas a ciertos eventos Y cubriendo de paso algunos de los huecos argumentales del título original Mientras que otra versión más de la historia vio la luz en forma de un videojuego en 2013 Como parte de las celebraciones del quinceavo aniversario de la franquicia A todo esto se le suma además una serie de sede dramas que relatan algunas historias autoconclusivas Varias de ellas sin mayor relación con los eventos de la serie Pero de entre las mismas la titulada Digimon Adventure Original Story 2 A Half Years Rest Que se traduciría a algo así como Digimon Adventure Historia Original Descanso de dos años y medio Viene a funcionar como un elemento de transición entre la serie original Y su ya mencionada secuela, Digimon 02 Explicando algunos de los cambios de personalidad de los chicos a través de ciertos eventos Acontecidos durante este periodo de tiempo Y también expandiendo o preparando el terreno para algunos de los elementos Que serían introducidos en la nueva serie Adicionalmente a esta segunda serie ubicada tres años después del final de Adventure El anime también cuenta con una segunda secuela titulada Digimon Tree Emitida en formato OVA Que para el momento de publicar esto aún se encuentra en producción Aconteciéndose los eventos de la misma seis años después del final de Digimon Adventure Pues bien, ya tras esta para nada corta presentación toca hablar del título en sí Digimon Adventure es un anime que forma parte de la infancia de muchos Su servidor incluido Un título dirigido al público infantil perteneciente a los géneros de acción, aventura y fantasía El cual si bien fue concebido originalmente solo como otro título más enfocado a vender una marca Como muchos que hay por allí A la final se las arreglo para trascender como algo más No tanto por su historia, premisa o el producto que buscaba vender Sino por sus personajes y por los sentimientos que es capaz de transmitir El título nos relata la historia de siete chicos que durante sus vacaciones de verano Se ven sorpresivamente transportados a un misterioso mundo digital conocido como el Digimundo El cual está habitado por poderosas y extrañas criaturas parlantes llamadas Digimons Y que además está bajo la amenaza de fuerzas malignas Siendo precisamente nuestros protagonistas los niños elegidos Que han sido llamados allí para que con ayuda de sus Digimons acompañantes A quienes conocen nada más llegar y equipados con los Digibises Dispositivos sagrados que permiten a sus Digimons Evolucionar a formas más poderosas cuando lo requieran y se cumplan ciertas condiciones Hagan frente a estas fuerzas malignas Cuya presencia también amenaza la estabilidad del mundo real Siendo la consecuencia más apreciable de esto un descontrol climático Del que se nos pone al tanto durante el primer episodio Como verán la serie no es que parta de la premisa más original del mundo Siendo que la historia de héroes salvadores vagando por un mundo extraño no es nada nueva Igualmente el formato de la obra no es que sea especialmente atractivo Desarrollándose la misma a través de diversos arcos argumentales Cuatro en total en donde tienen que ir venciendo a enemigos cada vez más poderosos Como si de un videojuego se tratase Esto al tiempo que nuestros héroes van desbloqueando nuevos poderes O en este caso nuevos niveles de digievolución para sus Digimons El título pues se desarrolla a través de un formato semiepisódico En el que si bien hay una trama central Muchos de los capítulos, mayormente los del inicio de cada arco Más que desarrollar dichas historias se centran en resolver un problema puntual Con el que se topan nuestros héroes Ya sea algún enemigo del momento O algún dilema personal que tengan que superar para ir creciendo como personajes Al tiempo que se va reforzando la relación entre ellos mismos como con sus Digimons Y teniendo a una para nada despreciable camada de 7 protagonistas Que más tarde asciende a 8 Espérense a ver mucho de esto Teniendo como mínimo cada niño elegido uno o dos episodios centrados en ellos durante cada arco Mismos que normalmente también servirán para destrabar alguna nueva digievolución para sus compañeros Si bien lo que estoy contando puede sonar un poco a queja Y hasta cierto punto lo es No me malentiendan Una de las cosas que precisamente me gustan de la serie Es el hecho de que se tome el tiempo para desarrollar a cada uno de sus personajes Y dentro de lo que Cabello hace bastante bien Siendo una de las virtudes de los niños elegidos El hecho de que si bien eventualmente son encasillados cada uno a una emoción o valor en específico Estos se sienten como personas reales Son niños y niñas que más allá de su situación actual resultan ser chicos normales Cada uno con su propia personalidad y problemas que deben resolver Ya sea por características de su forma de ser que les resultan contraproducentes a ellos o al grupo O por situaciones familiares complicadas Como pueden ser el formar parte de una familia rota por el divorcio o ser un hijo adoptado Estos son personajes no demasiado complicados Pero si bien trabajados, en su mayoría por lo menos Con los que es fácil sentir empatía y agrado Infortunadamente es difícil no darse cuenta De que hay una gran disparidad con respecto al protagonismo y relevancia que se le otorga a cada uno Y la larga llega a sentirse que varios de ellos no son del todo necesarios Para el correcto desarrollo de la serie y su trama Al punto de que podrías prescindir de algunos cuantos Y tal vez la historia podría incluso desarrollarse de una manera más fluida Además está el asunto de que si bien el título le presta mucha atención a los niños elegidos No lo hace de igual manera con sus Digimons Que aunque bonitos y simpáticos y con formas evolucionadas bastante geniales Salvo excepciones muy puntuales Llegan a ser personajes bastante unidimensionales Cuya función es la de ser herramientas de los protagonistas Para vencer a los villanos de turno Y ya que los mencionamos Los villanos de esta obra son hasta cierto punto otro de los puntos flacos del título No porque no sean amenazadores o no hagan bien su trabajo Siendo de hecho la mayoría del tiempo los antagonistas principales rivales bastante duros a vencer Sino porque los mismos no dejan de ser el típico tipo malo Que quiere conquistar o destruir al mundo sin mayor motivación o trasfondo detrás Además el hecho de que estos se vayan presentando en escala de poder Según nuestros héroes se vayan fortaleciendo Y que algunos parecieran surgir de la nada tras vencer al villano anterior Solo aumenta esa sensación de videojuego de la que palidece el anime Al tratarse la historia de la serie de unos chicos Viajando a través del mundo para derrotar a los diferentes villanos que se les pongan enfrente Al tiempo de que buscan una manera para regresar a su hogar Tendremos la oportunidad de conocer distintos parajes de este mundo digital Cosa que nos lleva a otro de los puntos atractivos de Digimon El Digimundo en sí Y es que si bien hasta cierto punto este lugar es solo otra localidad de fantasía más Con sus bosques, desiertos, montañas y castillos malignos El mismo aprovecha todo el tema de lo digital para introducir elementos del mundo moderno Y las ciudades a estos parajes para entregarnos algunas locaciones por demás pintores casi curiosas Que se las arreglan para llamar la atención Esas cabinas de teléfono en medio de la playa El desierto repleto de postes y cableado eléctrico O el lago con el pequeño tren ligero en su centro Que logramos apreciar durante los primeros capítulos Son una muy buena muestra de esto Lugares comunes que gracias a la adición de ciertos elementos pasan De ser de lo más normal a locaciones extrañas Que ayudan a transmitir esa sensación de estar en un mundo que no es el nuestro Cosa que aporta mucho a la ambientación Como ya mencioné antes Una de las grandes basas de este título Es su capacidad para transmitir sentimientos Digimon tiene momentos de suspenso Momentos de misterio Momentos de tristeza y alegría Sabe cuando volverse nostálgica e introspectiva Y cuando tener que emocionarnos para seguir el ritmo de alguna batalla en proceso Y es su habilidad para ambientar estos momentos aunado al cariño Que le terminas agarrando a ciertos personajes Lo que lleva a que muchas de las situaciones que nos presenta la obra Terminen resultando verdaderamente memorables Y la eleven como una gran serie Pese a que realmente tal vez no sean para tanto Cosa que logra en buena parte el tomarse al tiempo Para construir dichas escenas e introducirnos de lleno en ellas Ya sea tomándonos desprevenidos con algún evento inesperado O sencillamente evitando apresurarse innecesariamente Con lo que nos quiere mostrar Permitiéndonos saborear el momento Claro que también ayuda la presencia y buena dirección del soundtrack Que de veras da su granito de arena a la hora de establecer la ambientación de dichas escenas Con todo esto no quiero decir que Digimon Adventure sea un título perfecto ni nada parecido Todo lo contrario Pese a que la serie de manera general resulta muy disfrutable Y se las arreglo para quedarse marcada con fuego en la cabeza de muchos de los que la vimos de niños Presentándose con varios puntos a su favor También resulta un título con muchas falencias Y es que más allá de los detalles Que he ido mencionando poco a poco durante el video Tales como pueden ser su formato no del todo atractivo Su disparidad en el trato de algunos personajes Sus villanos sin mayor trasfondo O ese sentimiento de estar viendo un videojuego Nos encontramos con contras y fallos a tener muy en cuenta Como pueden ser una cantidad decente de huecos argumentales Situaciones o elementos sin mucha explicación Que parecen estar allí por pura conveniencia argumental Capítulos o incluso arcos argumentales completos por demás tediosos Tal como puede ser todo el arco de Digimon O los fallos a nivel visual de los que comentaré un poco más adelante Todos estos detalles si bien no vuelven al título menos disfrutable No dejan de estar allí y resulta difícil no toparte con ellos sin notarlos Particularmente cuando intentas ver la serie desde un punto de vista más crítico Visualmente hablando Digimon no se ve mal En especial si tomamos en cuenta Que es una serie infantil de más de 50 capítulos Producida por la Toei en los noventas Pero si bien definitivamente tiene sus momentos de gloria Como puede ser el caso del afamado episodio 21 Definitivamente no es ningún estandarte en lo que animación refiere No siendo la misma precisamente dinámica Reciclando escenas a montón y presentando fallos y descuidos en la animación Bastante notorios Desde las típicas caídas de calidad en el dibujo Pasando a equivocaciones puntuales en la paleta de colores de algunos personajes A encontrarnos en más de una ocasión con un fondo O personajes mal encuadrados en escena Pareciendo como que si parte de los mismos Desapareciesen mágicamente a mitad de pantalla Los diseños de personajes Los cuales adoptan un estilo muy típico de los Kodomo Con personajes con cabezas y manos algo exageradas No están nada mal y resultan atractivos a su manera Lo mismo se puede decir de los Digimon Que se notan como criaturas muy variadas Que van desde lo lindo y tierno a lo aguerrido y peligroso Finalmente respecto al trabajo de fondos Este es correcto pero no del todo destacable Y es que si bien el mismo presenta un estilo muy particular Con una suerte de efecto de partículas blancas que resaltan bastante A momentos la calidad y detalle de los mismos suele decaer mucho Ya para ir acabando con esto solo falta hablar del apartado musical Y Digimon Adventure puede enorgullecerse y agradecer de tener un soundtrack bastante logrado No es que todos sus temas sean una maravilla Y de hecho uno que otro te terminará cansando de tanto que lo oirás Pero la dirección de este apartado en sus momentos de clímax Siempre se las arregla para dar lo mejor de sí Y justo es para estas situaciones que el anime cuenta con varios temas por demás sobresalientes Desde el clásico Brave e Arc tema por defecto para las digievoluciones en esta temporada Pasando por canciones como Shouri, Tomodachi, Run with the Wing El concierto de Aranjuez, Kanashimi o Seven entre otras más Asimismo el opening no se queda atrás Tanto en su versión original como en la latinoamericana Titulándose este Butterfly y siendo interpretado al igual que otros temas cantados No solo de esta serie sino de varias de sus sucesoras por el recientemente fallecido Kojiwada Mientras que por su parte los temas de Ending si bien no resultan tan memorables Habiéndose escuchado aquí en Latinoamérica solo la versión doblada del primero No están nada mal tampoco Titulándose estos, Iwish y Keepon, ambos interpretados por Ain Conclusión Aún con sus años encima Digimon sigue siendo un título muy llevadero Una obra infantil con fallos notables por aquí y por allá Pero en general bien hecha Que sabe cómo captar tu interés y enamorarte de sus personajes y situaciones No es la mayor maravilla del mundo E incluso dentro de su propia franquicia Queda opacada en más de un aspecto por obras posteriores Pero eso no le quita méritos Aunque obviamente cabe aclarar que todo esto es dicho desde el punto de vista de un fan Que tuvo la oportunidad de disfrutar del trabajo en su infancia Por lo que no puedo prometer que si eres alguien ajeno a Digimon Y decides ponerte a ver esta serie ahora La misma te terminará gustando de igual manera Aún así es un título que recomiendo a sobremanera En especial a los más jóvenes que nunca hayan tenido la oportunidad de echarle el ojo Mi calificación final 7 sobre 10 Para más TOTS, reseñas y demás contenido similar Visítenos en nuestro blog Links en la descripción